Novedades de las cuentas premium en Glinkering. ¿Quieres saberlas? Acompáñame. Negocios en digital 976. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Hoy estamos un lunes más, lunes 20 de junio del 2022. Arrancamos la semana con toda la energía, con toda la vibra, con todas las ganas de ir aplicando, mejorando, optimizando, trabajando en el día a día, ¿no? Esos cuatro palmos que aprendí recién, que era que tienes que enfocar en el proceso, ¿no? Siempre en los resultados para ir avanzando y no desmotivarte, ¿no? Pues esto y más es lo que revisamos aquí en este podcast, ya saben, de profesionales que buscamos abrirnos camino en los diferentes canales digitales, sobre todo en LinkedIn para ambientes B2B. Bueno, hoy vamos a hablar sobre las novedades de las cuentas premium en LinkedIn. Súper importante si pues tu canal de prospección es LinkedIn, si estás en ambientes B2B. Pero claro, no es sin antes, ya les vamos a hablar todas las novedades. Es importante que sepas que si tienes ese acompañamiento para que tu empresa adquiera ese know-how, ese conocimiento, esa expertise de un sistema ya probado de captación de leads constante. Cada mes que te vengan nuevas oportunidades de negocio para abrir y cerrar nuevos negocios, nuevas ventas. Esto es lo que nosotros hacemos a través de leads for sales, las mentorías que les acompañamos durante 10 intensas semanas para adquirir ese know-how. Y pues tener esa habilidad tan importante de generar nuevas oportunidades de negocio. Bueno, vamos a entrar en materia. Y es que hay algunas novedades que les quiero compartir. Pero antes de eso, vamos a entender. Primero, y les voy a dejar en las notas del programa. Hay cuatro tipos de cuentas premium que maneja LinkedIn. Pero si tú estás en LinkedIn con el objetivo de generar operaciones de negocio, de hacer negocio, de hacer ventas, Sales Navigator es la cuenta premium que te ayuda para esto, ¿no? No las otras. De hecho, les voy a dejar un enlace de una comparativa que hicimos del resto de cuentas premium versus la cuenta gratuita de LinkedIn, ¿no? Pero también quiero hacerles esta reflexión. No solo basta con ir y segmentar o ir a prospectar o ir a conectar como a lo bruto, ¿no? Sin tener una estrategia. Es importante, señoras y señores, tener una estrategia detrás que vaya apalancada y proyectada en LinkedIn. Obviamente que va de la mano con esa estrategia empresarial. Esto es lo que nosotros también ayudamos y asesoramos en la primera etapa de leads for sales. Sí, eso por un lado. Por otro lado, es importante, un momentito que aquí me está entrando una, ya, perfecto, listo. Si realmente lo que buscas es captar, entonces, potenciales clientes, tienes que abrir sí o sí un canal de comunicación y de ventas por LinkedIn. Y aquí te va a ayudar bastantísimo Sales Navigator para la estrategia de prospección. Ahora, uno de los primeros cambios que hemos visto en estos días en Sales Navigator es que ha mejorado su interfaz de navegación y esto con el afán de, pues, la pantalla ha cambiado, algunas funciones de búsqueda, la mensajería también. Y esto al final del día es con el afán de que tú puedas trabajar de manera eficiente, ponerle foco en aquellas opciones de negocio en las que sí puedes seguir indagando más y aumentando esta, aumentar en el proceso de venta o continuar con el proceso de venta y ser de manera rápida, ¿sí? Esto es importante. Sobre todo, cuando tú ya le pones foco en aquellos, en aquellas actividades, por ejemplo, que toman los decisores de las empresas, te ayuda y te conecta de manera más rápida. Así que esto es valioso, uno de los cambios que ha hecho. Y otra, referidos para Sales Navigator. LinkedIn ha lanzado este programa por primera vez, un programa de referidos, con el afán de que tú puedas, si ya tienes Sales Navigator, puedas compartir o dar este enlace que va a tus clientes, a tus referidos, a tus amigos en general, a quien quieras dar este enlace, les va a dar dos meses gratis de Sales Navigator, ¿no? Entonces, y esto es increíble. Antes no lo hacía, solo lo hacía un mes. Y ojo, puedes regalar solo hasta 10 personas al año esta recomendación. Y, pero claro, esto aplica para aquellas personas que todavía no han optado por pruebas gratuitas dentro de la plataforma. Y lo increíble de esto es que las personas pueden ahorrarse un promedio de hasta 160 dólares por estos dos meses. Y ya probar. Imagínate lo que es ya probar, entrar, indagar hasta que de pronto si no lo manejas bien, trabajar esa curva de aprendizaje de manera gratuita dentro de Sales Navigator. Y luego, pues ya ir a todas, luego de haber probado y revisado la potencia que tiene Sales Navigator. Así que realmente esto es muy, muy importante. De hecho, para obtener este código de afiliado, debes ir a la parte del superior derecha, si, este, dentro de Sales Navigator en la fotito tuya y poner en la lista en la opción de recomendaciones. Aquí les dejo una captura de pantalla para que puedan ver. Y esto obviamente si ya tienen la versión. Otra. Y esto, digamos que no es tanto una novedad, pero es una información que también va de la mano con las cuentas de Sales Navigator. Y esto, ¿se puede o no se puede sacar información del Sales Navigator? Bueno, hay que tomar en cuenta y para esto hay que entender dentro de las reglas de todo el ecosistema de LinkedIn y de Sales Navigator que los leads no son transferibles de una cuenta gratuita y que solo puedes acceder a ella si es que estás con la cuenta de Sales Navigator. Si es posible, obviamente, conectar tu cuenta de Sales Navigator a un CRM para que tú puedas hacer seguimiento, tener control de los datos y todo. Y esto es lo que nosotros damos pautas de cómo hacerlo dentro del Leads for Sales. Les damos pautas de cómo conectar tu Sales Navigator con tu CRM. Se puede hacer. Otra cosa es que sí, claro, como LinkedIn, Sales Navigator en general es parte de Microsoft, esta conexión es posible solo si tienes la versión 1 Enterprise de Sales Navigator y si usas un CRM de Microsoft o Salesforce, ¿sí? Que son como las entidades propias con las que se puede hacer la conexión. Ahora, si tú lo que realmente buscas es descargar los datos de tu cuenta de Sales Navigator para llevarlos a un Excel, por ejemplo, nosotros tenemos una herramienta externa que no es ni Microsoft ni Salesforce que ya la hemos probado y esto también lo revisamos en el Leads for Sales. Y esto es imprescindible. Sacar la información de Sales Navigator, pues puede ser que algún momento tú estás trabajando y decides parar un par de meses, pero bajas, ya te bajas la información. Y con eso puedes seguir trabajando. Esto también de manera estratégica puede servir y esto es lo que vemos en Sales Navigator. Así que, bueno, con esta información muy valiosa de las novedades, de las bondades, de ojo, primero, antes que nada, aplicar, desarrollar una estrategia de prospección. Esto es imprescindible. Luego, utilizar de manera eficiente, con foco y rapidez, Sales Navigator para conseguir esos prospectos anhelados es parte de lo que hemos visto este día y de los beneficios. Así que, si les gustó, ya saben, recomendar a ese socio, a ese amigo, a ese jefe, ¿por qué no? A ese colaborador con el cual tú estás trabajando generar embudos. Así que nos vendrá muy bien. Y si estás en los podcaches, por favor, dejar tus valoraciones de 5 estrellas porque esto nos ayuda a que el podcast siga creciendo. Ya saben que esto también sale en formato de video también en YouTube, así que también echarle un vistazo, activar las campanitas. Y nos vemos y nos escuchamos. El día de mañana tenemos una entrevista importante con David Dávila que habla sobre el apalancamiento empresarial. Muy, muy valioso, así que no se lo pueden perder. Nos vemos y nos escuchamos entonces el día de mañana. Feliz inicio de semana. Bye, bye.